y ya estamos de regreso precisamente aquí en su programa de todo y para todos y ya del otro lado está precisamente Ismael Abarca. Así es amigo, Ismael Abarca como siempre con sus temas de salud y de crecimiento personal amigo, pero hoy tenemos un tema increíble y preste mucho atención porque eso es un tema que nos sirve a todos nosotros y la medicina hiperbárica, ¿no? Vamos a ver, que nos platiquen. ¿Ya estamos listos? Q, adelante. Eres la celda y el carcelero y también la libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este tu espacio para nutrir en armonía cuerpo, mente y espíritu. En el fondo estás escuchando a Mático Barrubias, su disco Liberará, música inspirada en Deepak Chopra y pues el día de hoy hablaremos sobre el tema de la medicina hiperbárica. Para eso te tengo a dos grandes invitados. Por un lado al doctor Walter Cruz que nos acompaña y por el otro lado a Juan Pablo, Juan Pablo Miranda, operador hiperbárico. Pues bienvenidos a los dos y pues para empezar pues vamos a hablar un poquito, Juan Pablo, de qué es una cámara hiperbárica, ¿sí? ¿Qué es y cómo funciona? Claro que sí. Una cámara hiperbárica, pues vamos a iniciar con lo que es la definición. La cámara hiperbárica es un recipiente herméticamente cerrado que se puede presurizar en un ambiente controlado y se puede estar suministrando oxígeno. Ese beneficio que tiene la cámara de oxigenarse a través de ella es equivalente a que a la persona la estamos llevando a bucear en el mar en un rango de 4 a 20 metros de profundidad. La cámara ahorita les mostrarán algunas imágenes, cómo es su interior. La persona puede permanecer ahí adentro una hora, hora y cuarto, presurizándose y se trata de estar respirando el oxígeno en ese tiempo. En ese interior pues pueden ir pequeños, en camillas, pueden estar respirando a través de mascarilla, al menos en la modalidad que nosotros tenemos. Esa presurización equivale a que nosotros en 5 minutos los llevamos al nivel del mar, a la presión que reciben ahí y en otros 10, 15 minutos los estamos sumergiendo a ese rango de 4 a 20 metros donde el oxígeno es terapéutico. Ayudamos a que empiece a penetrar mejor en el torrente sanguíneo con ese aumento de presión, que circule mejor la sangre para beneficiar la circulación, a alguien que se va a operar o ya se operó una cirugía, una fractura, en el ambiente de deporte también ayuda. Acelera obviamente el restablecimiento o el orden de nuestro organismo. Correcto, es así. Y pues con la cámara estamos a sus órdenes para brindarles ese servicio. Es muy importante porque yo creo que cada célula de nuestro cuerpo lo que requiere es de oxígeno y aquí, según los monjes tibetanos, aquí en Occidente no sabemos ni siquiera respirar. Entonces, si no haces ejercicio, pues te recomiendo que experimentes esto de la cámara. Doctor Walter Cruz, díganos cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de tecnología. Los beneficios pues ya los hemos visto muy bien y los habló también Juan Pablo. Aquí, por ejemplo, cada célula de nuestro cuerpo requiere completamente oxigenación. Entonces, y ya una vez que el oxígeno entra a nuestra célula, definitivamente la célula va a ser más fuerte. Al momento de ser más fuerte, se va, al momento de que se empiece a dividir, entonces esta célula pues se vuelve algo un poco, con una función más y más fuerte. Así que los beneficios son grandes por la razón de que la misma célula está en todo el cuerpo. Por ejemplo, a nivel del cerebro, a nivel del corazón, a nivel de la misma mente, en una cirugía, en una cirugía es más pronta la recuperación. Hemos tenido algunos pacientes que en cuanto al pediabético, los mismos médicos ya les han dado algún diagnóstico de amputación y nosotros hemos visto la mejoría en que han tenido. Es decir, en vez de ser amputados, ellos salen y el objetivo de nosotros es preservar la marcha. Entonces, no es la misma preservar la marcha a estar en silla de ruedas. Y definitivamente hemos visto el resultado muy, muy grande en este tipo de tratamientos. Muy bien. Me comentabas, ¿no?, de cómo, por ejemplo, en tumores cerebrales, cómo funciona. Ah, claro. Aquí, por ejemplo, en los tumores hemos atendido, pues, algunos pacientes, algunos pacientes que han tenido algunos tumores en el mismo cerebro y hemos visto que la oxigenación misma hace que este cerebro empiece a funcionar y que la neurona que está alrededor de ese tumor, pues, empiece más que nada a detener, a detener el crecimiento y lo más importante es que esto empieza a disminuir el tamaño. Bueno, para esto es más importante, es más importante, pues, la oxigenación, definitivamente. Muy bien. Ustedes hablarán de que, bueno, el enfoque que ahorita le dan es hacia el pie diabético. Claro que sí. Es lo que más usualmente pacientes los buscan a ustedes. Así es. Pero el beneficio es en varios temas, como es preventivo, correctivo. Hay gente que hace deporte, les ayuda a incrementar su rendimiento. Cuando hablamos de personas que les gusta correr, se cansan menos, resisten más, se recuperan más rápido, un sobreentrenamiento también les funciona porque todo el organismo va oxigenado. Entonces, la recuperación es inmediata y no tienen secuelas. Muy bien. De acuerdo al padecimiento, doctor, usted decide cuántas sesiones es lo que va a necesitar el paciente. Así es. En cuanto al padecimiento, esto es muy importante. Porque de acuerdo a la enfermedad que tenga y en la etapa en la que esté el paciente y su enfermedad, pues, es el número de las sesiones que hay. En ocasiones hay pacientes que con 10 sesiones, que con esas 10 o con 20 o con 30 sesiones en ocasiones, el mismo paciente, pues, ya empieza a ver el resultado. Y nosotros vemos ese resultado también. Es muy importante más que nada la consulta. En cuanto a la consulta, ya nosotros vemos y dictaminamos cuántas sesiones es el que se requiere. Es lo que se requiere. Muy bien. Pues, ahorita van a poner una imagen de su equipo de trabajo. ¿No? O sea, cuando yo vi la fotografía, pues, se ve buena vibra. Mucha armonía ahí en el equipo. Obviamente son expertos que conocen perfectamente, están capacitados. Así es. Estamos a sus órdenes. Así es. Muy bien. Pues, allá en casita, pues, ya viste los datos. Por favor, como dice su eslogan, dense un respiro. Sí, dense un respiro. Por tu salud. Date un respiro. Por nuestra salud, por el bienestar de todos nosotros, pues, adelante, ¿no? Pues, nos vamos a despedir con el decreto. Me gustaría que me ayudaran, que me apoyaran a decirlo. Ahí en casita, víbralo, siéntelo, créelo, por favor. Y, pues, en voz alta, me ayudan aquí mis compañeros. Si tienen activado. Muy bien. Yo soy una persona que siempre se responsabiliza de su salud y bienestar. Pues, doctor Walter, le agradezco mucho su visita. Sí. Juan Pablo, les agradezco. Y, pues, allá en casita, a repartir besos, abrazos y sonrisas. Nos vemos. Muchas gracias a Ismael Navarca y sus invitados. Bueno, y como siempre, hay que estar sanos en mente, cuerpo y espíritu. ¿Qué te parece? Vamos a un corte y regresamos. Esto es de todo y para todos. Volvemos. Vamos a un corte y regresamos.